Porque el fin de semana que viene tenemos las PASO en estos primeros cuatro departamentos que son los que adelantaron ya sus elecciones. Hay que decir que para aquellos que todavía están pensando en cómo van a ser las PASO provinciales, se tenían que inscribir todos los frentes, como ustedes decían, todos los partidos, no van a ser tan pocos los precandidatos a gobernador. Yo no sé si ustedes han hecho las cuentas, pero nosotros hoy les podemos contar que son 10 los precandidatos a gobernador que van a encontrar en las salas justamente para poder mostrarlos. Les vamos mostrando algunos. La fórmula que ya conocíamos, que era la fórmula oficialista de Rodolfo Suárez y Mario Abed, está también, por supuesto, dentro de Cambia Mendoza, la fórmula de Omar de Marchi y Susana Velásquez y se suma dentro también de la fórmula de Cambia Mendoza una tercera que es la de Armañague y Romano. El eterno candidato del radicalismo, Fernando Armañague, también se va a presentar. De hecho, ya se inscribió como precandidato. O sea, hay tres por el Frente Cambia Mendoza. Tres por el Frente Cambia Mendoza. Tenemos la fórmula para gobernación de protectora, que es José Luis Ramón y Mario Abadillo. Lo presentaron con un video. Que no arregló con nadie. No arregló con nadie, lo presentaron con un video. Sí, me distrajeron los taladines. Hay que ver ese video después. Por lo demás, bastante bizarro. En el justicialismo tenemos dos propuestas, como decíamos, bueno, ahí estamos viendo la del FIT, concretamente la de Noelia Barbeito y Soledad Sosa, que no van a ser las únicas de la izquierda porque está también Marianetti, que se presentó a último momento como precandidata a gobernadora con un chico de Galvear. Y, como les decíamos, en el justicialismo también hay dos propuestas. Ya lo decíamos, bueno, esta es justamente la de Cambia Mendoza. Cuando decíamos la del justicialismo son dos, las de, por un lado, Alejandro Bermejo y por el otro lado la de Anabel Fernández Agasti. Alejandro Bermejo con la concejal del Sur, con Cristina Adal, y justamente le decíamos también a Anabel Fernández Agasti con Jorge Tanuz. Esta es la fórmula que quizás más sorprendió porque nadie la tenía en cuenta. Dante González. Dante González. El Dante de la Gente. El Dante de la Gente, exactamente. El Dante de la Gente es quien se inscribió por el partido intransigente con el senador provincial Daniel Galdeano, que es el que aparece en la pantalla. Nadie lo tenía en cuenta. Bueno, aparentemente el exdiputado nacional. ¿Cadegué en silencio? Exdiputado nacional, ustedes recordarán también, ex titular del gremio de los petroleros. Dante González es precandidato a gobernador por el partido intransigente, como decíamos con el senador provincial Daniel Galdeano. Hay que recordar que este partido en su momento fue con la gente de protectora y después finalmente se terminaron separando. Estas son las propuestas que vamos a tener en el cuarto oscuro en las próximas elecciones. Ahí está la fórmula del kirchnerismo, que es justamente la de Anabel Fernández Agasti y Jorge Tanuz. Hay muchos históricos en las listas. Ustedes seguramente se hacen un poquito de memoria. Sí. Un poquito de memoria van a poder reconocer a un montón. Donde más candidatos hay o viejas caras es en la fórmula de Sagasti o la van a acompañar a Sagasti. En la fórmula de Sagasti hay, por ejemplo, Jaque Amstel, el ex intendente que va a volver a intentarlo aquí en Las Heras y también Abram, que va a ir por Guaymayem. Y Serralta por... Serralta por Sumaypú, Sumaypú Natal. Sí. Pero además, en la fórmula de Alejandro Bermejo y Cristina Adal también hay algunos históricos de la talla... A ver, por decirles, Patricia Fález se va a ir por la reelección. Hay algunos candidatos que también se conocen, digo, históricamente dentro del partido tradicionalmente peronista. Me parece que hay un montón de nombres que no nos van a sorprender, al contrario. Es más, en la lista de Anabel Fernández Sagasti también hay algunos nombres de mujeres que eran las esposas del poder, que pretenden ser ahora otra vez esposas. Bueno, esposas siguen siendo. Es para analizarlo en otro programa. Exactamente. Con un protagónico distinto. Concretamente. Siendo ellas. Siendo ellas diputadas o candidatas en este caso a diputadas provinciales. Estamos hablando de Verónica Valverde, la esposa de Carlos Sciurca, y de Marisa Garnica, la esposa de Omar Parisi, que también es precandidato a intendente por la línea del kirchnerismo.